Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me pieza la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita. ¿Quién te besará? Mi nena de pie a la cabeza. ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. ¿Quién te hará tripear? Hoy te quiero más y más que siempre. Hoy te adoro más y más que nunca. Hoy te voy a besar. De los pies a la cabeza. ¿Quién me va a besar a ti para pegar tu cuerpo? De eso yo tengo la curiosidad. Ven a curarme, mami, estoy enfermo. De ti yo tengo la necesidad. Soy tu dueño de los pies a la cabeza. Tú eres mi fortuna y mi riqueza. Dime que ningún otro te interesa. Voy a beber el único plato en tu mesa. ¿Quién te hará el amor? Con luna y playa. Estoy muriendo, mi amor. ¿Quién será, mi amor, tu sol? Que nunca, nunca, amor, te falla. Dímelo, dímelo, dímelo. Rasta, marcha, baila. Y dime quién te quitará Las espinas de tu corazón. Solo yo, solo yo. Tú mi religión. Guayo, guayo. Hoy te quiero más y más. Que siempre. Hoy te adoro más y más que nunca. Hoy te voy a besar. De los pies a la cabeza, amor. Navegando, voy de tu boca a tus pies. Navegando, voy de tu boca, de pieza a cabeza. Navegando, voy de tu boca, de pieza a cabeza. Navegando, voy de tu boca, de pieza a cabeza. Navegando, voy de tu boca a la cabeza. Navegando, voy de tu boca a la cabeza. Cá эcs. YVISI live notre trabajo en el aire.